Hoy, en el Consejo de la Magistratura, Brugle y Berto... ¿Qué carajo me importan? ¿Qué carajo me importan? Acá hay un problema que no nos deja ver a Alberto, Cristina, Macri, Milley, que es el problema nuestro, no el de ellos. Porque ellos llegan, cobran, tienen fama, qué sé yo. En el caso de Cristina se hace trillonaria, en el caso de Macri viene millonario y sigue conservándose millonario, la renta lo mismo. Pero ¿y nosotros cuándo? ¿Por qué la vida? Estamos jugando la vida de otro. Estamos jugando y anunciando todos los días, venimos y contamos un chumerío de la vida del otro. Se descubrió que Máximo Kirchner no va a ser diputado. ¿Qué carajo me importa a Máximo Kirchner? ¿Qué me importa? Todo. Si la realidad es que a mí me están fundiendo. ¿Qué le importa al tipo que tiene plata? Que investiguen la plata de los chorros del gobierno cuando a ellos de golpe le están comiendo la empresa, le están comiendo el campo. Entonces, yo creo que hay que ir más a lo cotidiano, cuánto cuesta la verdura, cuánto cuesta la fruta, cuánto cuesta la carne. Y otra cosa, y tomamos como un chiste, no, la gente no lo sabe. Y tomamos como un chiste lo del boludo del asadito, ¿no? Entonces, ¿te acordás cuando decían lo del asadito? Sí, me acuerdo, pero nos cagaron. Y nos quitaron la posibilidad de tener el asadito. Y así, en los últimos 40 años de democracia, y acá meto a todos en la bolsa, nos fueron quitando posibilidades de todo. Yo me acuerdo, cuando yo era chico, la bicicleta, yo era la familia laburante. La bicicleta me la traían los reyes. Ahora, la bicicleta es de papá para ir a laburar. Y es afanada, comprada en una villa, a ocho lucas por un papel de merca. O sea, se tergiversaron absolutamente todos los códigos. Y eso está muy mal. Entonces, de lo que era Argentina, nos quedó Tina. Y estamos en la miseria. Y tomamos como algo normal que estos atorrantes nos digan, no hay neumáticos. Es que le pongo una muleta al auto para laburar de Uber, que es la gran empresa nacional. Hoy, la cantidad de gente que hay laburando de Uber, porque los cagaron y los dejaron sin laburo. Sí, pero no hay combustible para los camiones. Y lo tomamos, no hacemos una revolución. Nos callamos la boca y decimos, viste, no te dan combustible, 20 litros. Y no hay repuesto para los tractores. Y para la medicina no hay insumo. Viste, no hay insumo. Y lo vamos tomando como algo natural. En cambio de cazar del cogote a todos estos hijos de mil putas, que se están preocupando por ganar las elecciones de dentro de un año y medio, en una cosa como ir al country a jugar al polo, a ver si gana el equipo de mi marido o el equipo de mi hijo. Y acá perdimos todo porque no hay country. Acá perdimos todo porque no hay nada, ¿entendés? Y yo veo, y vi este fin de semana, lo inaccesible que es la comida. Y que estamos en Venezuela. Y que necesitas una carretilla de esos billetitos que no valen nada, que imprime Alberto, para comprar un antibiótico para tu hijo. O para comprar un kilo de carne, que ya... ¿Cómo podés entender que en la Argentina sea suntuario un kilo de carne? ¿Cómo podés entender que la verdura y la fruta sean suntuarias? ¿Cómo podés creer que dicen, no, pero a lo mejor el mes que viene baja? ¿Y todavía no armamos una revolución para explicarle a estos hijos de puta que se comieron la Argentina y se la robaron? ¿Y cómo podemos entender que a esta altura todavía estamos viendo lo que se llevó Cristina Kine y Lopecito y el otro y el otro? Es como algo normal. Bueno, sí, de acá para adelante. No, de acá para atrás. Devolveme la guita. Devolveme la guita. Entonces, no es con ustedes. Brugli y Bertucci. Pero me chupan un huevo. Hace dos años que vengo escuchando esa estupidez. Y hace dos años que vengo escuchando las estupideces del Congreso y que si Moro dijo, y que si dijo Parrilli. Pero qué carajo me importan esos pelotudos. Me importa cuando mi hijo me dice, papá, me quería comer una milanesa, pero no llego a comprar un kilo de bola de lomo. Esa es la única verdad que me interesa. Lo demás, me chupan un huevo. Porque entre todos, no haces un tarro de dulce de hijo de puta. Entonces veo que por ahí hacemos periodismo y se tiene que presentar Cristina en tribunales. Y vos estás una semana esperando que se presente y la desazón cuando sale sobreseída. Y decís, me cagaron de nuevo. Pero a vos te viene la multa del auto y si no la pagaste llevan el auto. Y no te lo devuelven más, te lo roban. Entonces digo, se pelean Larreta, Macri, Bullrich, este que es psiquiatra, el otro, Morales juega con Massa. ¿Puede jugar con Massa, Morales? Massa no es el mismo Massa que venimos hablando hace 20 años y que es millonario. Morales, no es el mismo Morales que hablamos hace 20 años. La Bania es el hijo del otro La Bania que nos cagó las elecciones. Entonces, y de golpe, tipos que estaban, valían cuatro mangos, como es Per, pasan a ser figuras, porque dicen lo mismo que digo yo, con la diferencia que ellos se quieren acomodar y yo no. Entonces digo, ¿qué estamos siendo todos cómplices pelotudos de un país para los otros? Porque nosotros somos el abono fértil para que crezcan estos árboles de hijos de puta. Por eso cuando me dicen a veces que digo malas palabras, que no me caben más. Estuve el fin de semana llamando a Japón para que me den malas palabras en japonés, para ver si hay alguna mala palabra que me llene el alma, que al decirla, tenga que ver con todo lo que son estos tipos y no llego. Porque hijo de puta me queda re chico. Es como un tonto para mí ya. No encuentro una palabra que supere el hijo de puta. Hijo de puta para todos y todes y todas. Y entonces habla a Máximo y le pega a Guzmán. Y Guzmán, ahí lo que dijo Bebo, Guzmán le pega a Máximo, Máximo a Guzmán. Guzmán se la pasa a Alberto, a Alberto a Cristina, a Cristina Macri. Macri la devuelve con la cabeza, la reta, la para de pechito, patea afuera, afuera. Y a la mierda perdimos otro mundial. ¿Te das cuenta? Entonces creo que hay que ser periodismo de la gente, escuchar más lo que le pasa a la gente, que no come. Que toman un mate cocido. ¿Qué carajo me importa Brugli, Bertucci, se van a la puta que los parió? ¿Qué carajo me importa la corte? ¿Qué me importa un carajo? Esto es como cuando me hablan de los ricos. Me dicen, vos sos amigo de tal tipo que es millonario. No soy amigo, porque el día que necesite él no me va a dar plata. Y es peor. Y si le cuento, no le va a importar porque no sabe lo que es el hambre. Entonces no me va a dar la bola que me hace falta que me dé, porque como es millonario no entiende el que labura todos los días. ¿Entendés? Entonces terminémosla, porque a nosotros, ¿sabés qué? No tienen el gato con la madeja. Parece que se va Bertucci y Bruglia. Parece que entra Bocchini y Bertoni. Y vos estás en el mismo lugar, con la diferencia que tu heladera está cada vez más vacía y ahora con la luz apagada porque no podés pagar la luz a partir del mes que viene. Porque nos gobierna un inútil, hizo mierda el país y gobierna para la otra inútil que hizo mierda el país en 12 años y encima con odio, hizo que vengan los otros inútiles que terminaron de hacer mierda el país y que cuando subieron le rompieron el culo a los jubilados con las tarifas, que cuando subieron el viejo que pagaba 4 lucas de gas pasó a pagar 40 y no se bañó más con agua caliente. Todos nos hicieron daño. Son todos unos violadores hijos de puta del pueblo. Entonces, ¿qué carajo me vienen con decir, no, hay una investigación que el juez de la corte ahora, déjame de hinchar la bola. Y mientras hablamos de estas pelotudeces y están entrando en Pinamar, en Cariló, quedándose con las casas de la gente, en Tigre, vos te vas de tu casa, la gente sale con miedo, va a comer afuera y vuelve con el miedo de no encontrarse con la casa o encontrar un par de morochos adentro. Entonces, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué nos hacemos? Eso venía bien cuando empezó la nata hace 30 años que empezó a descubrir a todos los delincuentes. Pero ahora ya está allá. ¿Ya qué crees? El otro día le digo a un amigo mío, fuiste a ver la nueva de ella y vos no, lo matan al final. ¿Para qué me la contaste? Y si es lo mismo, que lo mate o no lo mate, boludo. Porque el año que viene, si la quieren hacer de nuevo, revivió. ¿Qué te preocupás? Andá a ver la película. El final, olvídate, ese mismo no tiene final. Y acá es lo mismo. ¿Qué me contás? Si el final es el mismo. Entonces, viste, es al mismísimo pedo. Esto es como la película de Franchella. Todo el mundo dijo que no le gustaba, metió a 50 millones de personas. Todo el mundo dice que odia a Cristina y se está calentando de cojo que si vuelve, vuelve. Entonces, ¿qué mierda odiamos a los delincuentes? Acá los agasajamos, los aplaudimos, hasta con el miedo los aplaudimos. Porque desde el miedo lo aplaudís. Porque vivís diciendo, ojo, me podés volver, ojo, me podés volver a poner de nuevo en el campo de batalla a una delincuente, a una sinvergüenza. Y ustedes, con el periodismo, no, estamos sin... ¿Qué mierda investigan si no logramos nada? A los únicos que les sirve esto es a ustedes, va a cobrar un sueldo. Digo a ustedes, a Feynman, a mí, a todos. Pero el pueblo se muere de ama y no hicimos nada. Y desde el periodismo no hicimos nada y encima nos censuran. Como si hubiésemos hecho una revolución. ¿Qué hacemos con... Hay una marcha, estamos en la oposición, Brukley Bertucci. ¿Qué nos creemos que estamos haciendo con eso? Este es momento de poner los huevos arriba de la mesa, de salir a la calle. Es el momento de parar a estos hijos de puta que nos volvieron locos, que nos fundieron. Y nosotros, ¿sabés qué hacemos también? Anestesiar a la gente. Porque espera que nosotros lo digamos y después se va a cagar de hambre tranquila. ¿Viste? No, pero ya lo dijeron eso. Pero no comés. Salgan a la calle. Golpén la cacerola esta noche. Putén a los políticos. Terminemos con esta casta de hijos de puta. No soy mi ley. Pero terminemos con la casta de hijos de puta de verdad. Que vuelva la guita al pueblo. Es una vergüenza que nos tienen viviendo como crotos, como miserables. Dentro de poco el cartonero te va a tener que dar unos mangos para llegar hasta tu casa. Brukley Bertucci. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!